Son portadoras, llevan heces a los panales, donde está entonces usted, la vecina, el niño, hubiera muerto ya con heces, con Chericha Coli que dice, pero sin embargo no se asigna, no se somete a la realidad. A pesar de no contar con registro sanitario, aseguran estar aptos para el consumo humano. En conferencia de prensa, la Asociación de Turroneros Artesanales, Señor de los Milagros, que integran 32 comerciantes, muestran sus productos a la venta. No estoy respondiendo al médico doctor que dice que no son productos para consumo humano, no, simplemente porque también estamos aprovechando a que realmente la gente reconozca y sepa diferenciar lo que es un turrón industrial y un turrón artesanal. Nuevamente justificaron que estos turrones artesanales no cuentan con registro sanitario porque son productos que se elaboran y se consumen a diario. El turrón industrial es 100% artesanal. Como comerciante, asegura, bueno, usted sabe que lo hace de manera artesanal, que cumple con todos los requisitos y todo, pero usted pondría las manos también de todos los que están dentro de su asociación que venden debidamente estos turrones sin que afecte la salud del comensal. Definitivamente nosotros somos un grupo muy sólido, muy organizado, de que estamos supervisando constantemente, quien habla es supervisora de los productos, entonces muchas veces me doy la libertad, por la experiencia misma que tengo, de ir a probar un producto y garantizar que esto pueda salir, incluso de la presencia. La dirección regional de salud es competencia también hacer la vigilancia y en efecto ellos han encontrado a través de estos vendedores que en efecto todos sus productos ninguno cuenta con registro sanitario, pero lo que no han podido de repente advertir es de que estos productos son elaborados artesanalmente y el hecho de producir este tipo de productos de manera artesanal implica de que el consumo debe ser inmediato durante el día máximo dos días. El funcionario respaldó la calidad de los turrones que son vendidos en la tradicional feria del mes de octubre. Cabe mencionar que este es el último año que las turroneras ocuparán el Paseo Labreña porque pronto se hará de doble sentido.